Buenas gente, yo soy Cristian, yo soy Carla Llegamos a reaccionar al primer capítulo de Kaguya-sama Love is War La que ganó la encuesta, esta última encuesta No tengo ni idea de qué var, de amor supongo, Love is War Comedia nos han dicho, ¿no? Sí, comedia han dicho mucho en los comentarios, pero me refiero que quitando eso no... Nada más Ni idea, o sea, ni sabemos personajes tampoco esta vez, ni nada A ver, a ver qué nos encontramos simplemente Igual que siempre que empezamos una serie nueva, si queréis que la continuemos Darle muchísimo apoyo al vídeo Me gusta, compartirlo, todo lo posible suscribiros Que también podemos ver si os habéis suscrito por el vídeo Si vemos que tiene muchísimo apoyo, probablemente la continuemos reaccionando Antes de empezar con la reacción, también recordaros que podéis hacer los miembros del canal Si queréis ayudarnos un poquito Y que podéis seguirnos tanto en Instagram como en nuestro canal de videojuegos Que los tendréis en la descripción Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción Nada, fueron jirafas y elefantes a la boda esa también, eh Vaya, es mentira Vaya Bueno, bueno Así es, una relación Bueno Ah, bueno Pierde quien se enamora Guau Están populares, eh Ostras Yo de ella me enamoro, eh A ver, el presidente No le interesa nada más No le interesa nada más Los shippean a muerte, eh Van a empezar Bueno, no sé si estarán en una relación ya siquiera, pero Empezarán en una relación falsa Y el primero que se enamore pierde Según la intro A ver, eso tiene sentido ¿Ves? ¿Ves? Se rumorea, se rumorea Pero no lo sois ¿Pero queréis serlo? Esa es la pregunta Yo creo que sí, eh Bueno, él no Él no tiene pinta, eh Si solo está centrado en los estudios Ya Ah Ah, pues sí, eh Ah, bueno ¿Tú crees que eso pasará? ¿Tú crees que eso pasará? Es que piensan igual, eh Claro Pero no tienes pensado decírselo Ya Su ciudad Bueno, bueno, bueno Es cuestión de tiempo Ya se iban a estar toda la vida Pero menudo ego tienen los dos, ¿no? Y más que pasará Y más que pasará Ah, esto es la guerra No se quieren declarar Debo hacer que se me declare Sí Ah, pues justamente para vosotros dos, ¿no? Sí Sí Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? No te iba a contar No te puedo declarar Quizás Y esa guerra Es lógica No te pongo Es lógica Ahora Sí Te digo ¿Quieres que me enamore de ti? Es lógica Si Aquí No te Cambas Dos, de эконом Sí Y yo ¡No! ¡Ah, no! ¡No se lo han hecho! ¡¿Cómo vas a salir de esta?! ¡No te has hecho la acusación! ¡No vas a desastres! ¡¿Y si no te has hecho la acusación o sea, no te vas a desastres! ¡Oh, ShinoMiya te ha preguntado! ¡Sigo dije que no te has dicho la acusación! ¡Suscríbete esto! ¡Suscríbete a mi y este edificio! ¡No te has hecho la acusación de ShinoMiya! Ostras Si, 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 totalmente Es que es una guerra totalmente Podrías, pero Ostras, pero Bueno Bueno Hasta este punto llegan, eh Están enfermitos, eh A ver, ¿por dónde sale? Ya, pero es que Incluso un dios, eh Hombre Claro No, se lo está pensando y todo, eh Madre mía No, ahora no quiero No te declares Que se declare ella Ojo, eh No caigas, no caigas Te están bocando No lo hagas Que desgaste mental Cada conversación entre ellos Tiene que ser, eh Si, madre mía Pero no interrumpas ahora Estamos en una guerra ¿Cómo? Pájaro, pajarete ¿Pájaro, pajarete? Claro Ya, es que ahora Es como que Si quieren ir a la otra película Es sospechoso, ¿no? Claro ¿Tú por qué hablas? Se les funde el cerebro, eh Se lo queda ella Se lo queda ella Ahí está Ha ganado ella, claramente No se ha enterado de nada Ha ganado la otra Sin saber siquiera Qué estaba haciendo, eh Sí El pájaro, pajarete Después se come El bollito ese Una carta de amor No, es para ponerle celoso Es mentira esa carta, eh Claro, además se piensa Que son pareja ¿Quién le va a escribir Una carta de amor? ¿Ahí son? ¡Ojo! No como otros ¡Ojo! ¿Me lo vas a permitir? O sea, ¿cómo hace eso? No, hombre Claramente así no lo puedes decir Eso no vas a hacer Yo no tengo ninguna palabra. Yo estoy haciendo un camino para que con alguien puede que lo que sea. Eso es muy importante. ¿De verdad es que no? ¿Es verdad? No es verdad que no? ¿De acuerdo? ¿Por qué no? Si, si. ¿Se puede ayudar a que alguien se muestre de pie? ¿De acuerdo con el hijo de flujo? ¿Por qué no? Oh... Ilícita. ¿En serio? Ah, bueno! En plan chivato, eh? Sii... Es que es un poco de cobarde, ¿no? Jugada prohibida Claro, por el amor verdadero o lo que sea ¿Eh? El cuerpo, ¿eh? ¿Vas a permitir que le entregue su cuerpo a otro? ¡No! ¡Sí, una hipótesis! ¿Deberías olvidar ese hombre? ¡Bueno! ¡Bueno! Ha habido ahí un acercamiento, ¿eh? La verdad es que sus cosas son reales, ¿eh? ¿De verdad que меньше para que los demás demás no lo olvidan? ¡Bueno! 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 ¿No en serio es solo una selfishidad? ¡Es algo así! Es lo que dirá que me dais ¡Joder, tengo que irnos al Llego! ¡¡¡¡ onlar, no te sientes que se le mete!! ¡¡no, que no te enteras!! ¡¡¡no se entera!! ¡¡¡ yo no entiendo como no se entera, parece bastante obvio, no? ¡¡¡¡Side!! ¡¡¡¡Kaguya!! ¡¡¡side!! ¡¡side!! ¡¡¡¡side!!! ¡¡¡¡Side!! ¡¡¡¡¡Side!!! ¡¡¡¡Side!! ¡¡¡Side!! 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 ¡¡Side!! ¡¡Side!!! No le han dado envidia, eh. Le han dado muchísima envidia. Qué envidiosa. ¿Habidad de hoy? ¿Habidad de hoy? Ah, pero no hay confianza para la comida. Es bueno cocinar. Tampoco pedirle una salchicha pulpo tampoco ¿Ves? 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 Lo está disfrutando demasiado Mira, mira ¡La salchicha pulpo! ¿Ha muerto para ella? Por realidad, la vendor es aless. ¡Jajaja! Pero ella está muerta ahora mismo. No, 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 si nos lo tienes! ¡Muy bien! La comida grande se muestra de miso sirus. Vamos a girar. ¡Para eso! ¡Pero que no te vayas! ¿Por qué vas a ir de la comida? ¡Eso es un beso indirecto! ¡Eso es un beso indirecto! ¡Eso es un beso indirecto! ¡Es un beso indirecto! ¡En este capítulo lo está ganando él! ¡Es que van dos derrotas seguidas! ¡No veo cómo va a salir de esta! ¡No veo cómo va a salir de esta! ¡Ha perdido una amiga! ¡Acaba de perder una amiga! ¡Lo está viendo claro! ¡Es que ha perdido una amiga! ¡Es que ha perdido una amiga! ¡Ojo! ¡Que tiene algo pensado! ¡Lo veo difícil de remontar! ¡También te digo! ¡Pero ya has perdido! ¡Bueno! ¡Así lo va a pedir! ¡Así, así! ¡Como un perrito! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Eso es lo que quiere! ¡Oh! ¡Aaah! 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 ¡Se ha rendido! ¡Se ha rendido! ¡¿Quién era Salchicha Pulpo?! ¡No Deaf! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Esta atamitada por las vistas ha hecho algo! Ella tiene, ¿no? ¿Se ha hecho comida para dos? No sé, pero todo mal La salchita ¿Volvéis a ser amigas? Son amigas, ¿eh? Siento todo lo que he pensado Ha dicho que si morías mañana no iba a hacer nada por evitarlo, ¿eh? Yo la he escuchado El pensamiento Bueno, yo esto, victoria de Kaguya Es relativo, ¿eh? Sí Claro, es que Se tiene que enamorar Me importa el orgullo El orgullo, cien por cien A pesar de lo que ha puesto el último cancelito, yo a Kaguya la he visto bastante perdedora hoy, ¿eh? Yo también Las cosas como son A ver, sí que es verdad que al final se ha salido con la suya, en el sentido de que ha probado una salchicha pulpo, no se la ha tenido que pedir a él, es una mini victoria, pero yo creo que en computo global... Sí Creo que ha salió bastante perdedora hoy, la verdad Recordad que si queréis que continuemos la serie, dadle muchísimo apoyo, si dejáis un comentario se agradece, si dejáis un like lo mismo, esperamos que os suscribáis, nos vemos en la próxima reacción Adiós